Torreón ha sido un foco muy importante de este problema, pero Nuevo León, incluso algunos lugares de Durango ya se suman a esta problemática, Marcela. Es que estamos hablando de dos temas que tienen que ver precisamente con la sequía. Uno, que tiene que ver con las presas y que no ha ingresado recurso hídrico a las mismas, porque no ha llovido. Entonces no hemos tenido lluvias fuertes, los especialistas no me van a dejar mentir desde hace ya varios años, y han sido ciclos más bien secos. Entonces las presas están a unos niveles ya preocupantes, las dos. Vamos a saludar el día de hoy a Susana Stenz, la directora del Medio Ambiente en Torreón. Susana, ¿cómo está? Hola, Ángel. Muchas gracias. Bienvenida, Susana. Gracias. Está también con nosotros Luis Sánchez, él es ambientalista. Bienvenido, gracias por estar. Muchas gracias, Marcela. Gracias, Ángel. Gracias por estar con nosotros. Alfredo Favela, delegado de Riego, delegado Álvaro Obregón. Así es. Buenas tardes, Marcelo. Muy buenas tardes a todos. Buen día, gracias. Gracias. ¿Tiene que ver, está interconectado el fenómeno de la ausencia de lluvias con lo que estamos viviendo en esta parte del país, Susana? Dijiste la palabra clave, interconectado. Es que todo está conectado, todo tiene efectos que a veces son poco previsibles, pero esto también tiene un nombre y es el cambio climático. Y el cambio climático también tiene un origen que es la consecuencia de la actividad del hombre. De los 100 años atrás, ahorita, son más visibles todos estos efectos de la acumulación de la contaminación y los cambios que hemos inducido por la actividad humana en el medio. Con la actividad humana te refieres obviamente a la industrialización, te refieres a malas prácticas que tenemos como seres humanos, tiene que ver también con la deforestación en algunas zonas de la Cuenca Alta, sobre todo si hablamos de la laguna, y este tema del uso poco inteligente de nuestro recurso hídrico, ¿no? Así es, todo eso suma de manera negativa. Y si bien empieza como una revolución industrial y contaminación del aire, pues todos estos factores tienen que ver, si hay deforestación, pues habrá menos agua y habrá también menos disponibilidad de todos estos recursos. En algunas ocasiones se dice que hay robo de agua, que sabemos que no es un robo de agua, son compromisos que hacen los directivos de módulos que tienen agua con una cantidad mayor y la transmiten a módulos que les está haciendo falta agua, o simplemente a aquellas personas que tienen sus negocios de la producción de leche, ¿sí? Entonces, ahí es en donde se tiene que estar haciendo la negociación del agua. Y Comisión Nacional del Agua, en muchas ocasiones dicen no nos dimos cuenta, pero ellos conocen la capacidad de los canales, y ellos saben por dónde se va el agua, de dónde viene y para dónde va. Entonces, Comisión Nacional del Agua sí está enterada y sí está metida en esto. Entonces, ¿están derivando agua hacia comunidades o pequeñas propiedades? No, 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 no. De pequeñas propiedades no, porque las pequeñas propiedades son las que reciben el agua. Se está pasando agua de módulos, de módulos de la parte alta, en donde sí tenemos agua. Por ejemplo, en el módulo de nosotros, en el módulo de tres, nos sobra agua. Nos sobraba. ¿Quién sabe este próximo ciclo cómo nos vaya? ¿Y con esa agua que sobraba, qué hacían? Nunca se decía por parte de los directivos del módulo, nunca se decía dónde quedaba el agua. Y Comisión Nacional del Agua siempre nos decía, no, se excedieron. Pero nos hemos dado cuenta últimamente que no es que estuviéramos excedidos. Oiga, Alfredo, para la gente que de pronto desconoce del tema, ¿qué es un módulo? ¿A qué le llamamos un módulo? Un módulo de riego es una asociación de productores, una asociación de usuarios de las aguas del río Názar. Por ejemplo, en el módulo de nosotros tenemos... ¿Dueños del agua? Bueno, en una ocasión Marcela me decía, por ahí no son dueños, pero sí somos... Concesionarios. Usuarios, son concesionarios. Tenemos una concesión. Sí, digo, dueños somos todos en todo caso, ¿no? A lo mejor nos quitan el agua, nos quedamos con el puro papel y le decimos, somos concesionarios, pero el agua no la tenemos. ¿Sí? Pero somos los dueños de esa concesión. Por lo tanto, no consideramos con derecho. ¿Cuánto cuesta una concesión del agua? Pues ahí... En cuanto a las concesiones, según tengo entendido, hay algunos directivos de módulos de la parte baja que están comprando, porque sí, eso sí lo están haciendo. La están comprando en la parte alta, compran cierto volumen de agua. Las concesiones del agua de la presa sean por hectáreas. Decía Susana, el agua se mide por volumen, no por superficie. No por superficie. Esa es una incongruencia que existe, porque ¿cómo vas a dar un riego por hectáreas? Alguien va a decir, bueno, yo riego mi hectárea con 30 centímetros de agua. Otro va a decir, yo le pongo dos metros de agua y de la misma hectárea. Ahí estamos hablando de litros o metros cúbicos. Debería de cambiarse los títulos de concesión a metros cúbicos, como son los títulos de concesión de pozo por fundo. Eso sí, te dan derecho a extraer un cierto volumen de agua en metros cúbicos. En cambio, en el agua de la presa está en superficie, eso está mal. Eso se tiene que ver. La Conagua ahí tiene tarea y creo que ya está trabajando en eso. Si dan el agua de la presa en volumen, todo el mundo la va a cuidar. Ahorita no la cuidan. El sistema que usamos para regar es uno que se usaba antes de que naciera Jesucristo. Hace más de dos, hace cinco mil años. Y no se actualiza. Somos víctimas de la abundancia porque tiramos el agua, claro, si nos borara. El día que les digan a los agricultores, este es tu volumen de agua, te lo voy a medir. Aquí entra y de aquí tú sabes qué haces con ella. Entonces, si van a tecnificar los riegos. Ahora, entiendo que no hayan tecnificado hasta ahora los riegos porque son costosos, sobre todo el riego por goteo. Sin embargo, estamos nosotros explorando, nosotros me refiero a donde yo trabajo. Estamos explorando un sistema de riego por goteo que no requiere, fíjese, no requiere ni filtros y tampoco requiere bombas que no consumen energía eléctrica para meterle la presión a la manguera para que el agua gotee. ¿Lo conocemos? Funciona sin ningún... ¿Porque funciona por gravedad? Por gravedad. ¿Y por qué no lo han puesto? Algunos de nuestros compañeros sí lo tienen y están utilizando una mínima cantidad de agua. Díganos dónde para ir, por favor. En relación a lo que ha mencionado usted, ingeniero, que tiene que ser, en lugar de... que deben ser metros cúbicos, sí se está midiendo esa agua de acuerdo con la superficie de terreno que tiene cada ejido. Sí. Y nosotros le nombramos ahí punto de aforo en donde va el ingeniero de Comisión Nacional del Agua y el ingeniero, que es el gerente técnico de nuestro módulo de riego, y ahí se ponen de acuerdo la cantidad de agua que tiene que llevar hasta las parcelas. Por ejemplo, una hectárea de riego, ¿cuántos metros cúbicos de agua le corresponden? Porque si están midiendo lo deben de saber. Sí, si están midiendo, pero fíjese una cosa. Por ejemplo, tenemos nosotros... Es que conté a lo que le preguntan, Alfredo, porque se siempre se va a decir. No, 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 yo me voy a preguntar, pero continúe, por favor. No, no, yo me voy a preguntar si realmente miden el volumen o la superficie. No sea ladino, don. Díganos cuántos se gasta allí. En tres hectáreas, ¿cuántos metros cúbicos de agua se gastan? En tres hectáreas. Ahí tenemos que tomar en consideración... Quédate otra vez, Alfredo. No, 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 es que no es lo mismo, no es lo mismo, tenemos nosotros, en los módulos de riego de nosotros, en nuestra superficie de terrenos, tenemos una cartera de volumen de agua, lo que no sucede con los de abajo. Eso es lo que quiero explicarles. Porque usted me dice, tres hectáreas, sí, pero ¿en dónde? ¿Pero cuál es la diferencia entre unos y otros? Pues, ahí Comisión Nacional del Agua está considerando que en los módulos de la parte alta, de tres al uno, se dice... Hay un business ahí, está padre el business, ¿eh? Lo vamos a conocerle. No, no, lo seguimos platicando cuando ustedes quieran. Sí, 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 está padre ahí el tema, ¿eh? Porque... Cuando ustedes... No, 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 porque por el hecho de que... Por el hecho de la conversión, la conversión de que no es lo mismo. Nada por aquí, nada por acá, es claro. No, 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 y se lo puedo demostrar que no es así. No es así, porque ustedes no entienden de esto. No, más bien no se sabe explicar, porque la pregunta fue muy clara, contézame ahorita. Tres hectáreas de agua, ¿cuántos millones de metros cúbicos de agua consume? Así, números. No me diga si es arriba, abajo... Ya se equivocó que no podemos meter millones de metros cúbicos en tres hectáreas de... No, no, por eso dígame el dato, estoy equivocado seguramente, Alfredo. No, pues no pueden ser millones. Tres hectáreas, ¿cuántos cúbicos de agua? Déjame la ubicación. Es un hectárea... Bueno, bien fácil, en la cuenca baja, ahí donde usted siempre... ¿Usted cuánta agua le mete a esos tres hectáreas? Nosotros estamos en la parte alta. Ah, bueno, en la parte alta. ¿Cuántas aquí? Y nosotros para regar. Es que no se vaya por la tangente, porque nos está desesperando. No, 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 sí que responda, porque por no responder este tipo de cosas, es que estamos padeciendo de estas situaciones, Ángel. Ha habido demasiada información tergiversada, mucha opacidad en este tema, y es agua, que es vida. Si no tenemos esta agua, ni usted ni nosotros vamos a poder seguir conversando en esta mesa, señor. Conteste, por favor. Nosotros estamos regando aproximadamente 650 hectáreas con 700 litros de agua por segundo. Ahí está el dato. Sí, ahí está usted la conversión. Y se hace la conversión con ese dato. Y usted me habló de la parte alta. Ok, de la parte alta, porque la parte baja es otro cartón. Luego platicamos de que este asunto es nada por aquí y nada por acá, ¿no? Es como de magia. Pero bueno, sigámoslo socializando. Esperamos que mágicamente nos caiga un huracán.